¿Cómo sabré cuál es la verdad y qué es mentira? Algunas cosas con las que el enemigo engaña al mundo. El afán a lo material, el deseo de tener fortunas, nos aleja del verdadero plan de Dios, para nuestras vidas. Por esto es más fácil que un camello, entre en el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de Dios. Está claro que no es porque sea rico, sino porque su corazón está en su dinero y no en Dios. La Biblia dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de los cielos. Aparece en el Evangelio de Mateo, 19, 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso tengamos cuidado con los falsos profetas, que prometen riquezas en la tierra, y que engañan al pueblo de Dios diciendo, que por ser hijos del Dios vivo, todo nos pertenece, que tenemos que recibir riquezas materiales. Creo que Dios es veraz en su palabra y él nos enseña a que acumulemos riquezas en el cielo donde si vale la pena. Mateo 6, 19, 23. No acumuleis riquezas en este mundo. Las riquezas de este mundo se apolillan y se echan a perder y los ladrones entran y las roban. Más bien acumulad riquezas en el cielo, donde pues donde tengas tus riquezas, allí tendrás también el corazón. El Proverbio 30, 8 al 9. Dice vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. 9. No sea que, una vez saciado, te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que, siendo pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Otro engaño son las religiones. El enemigo, durante años ha engañado a la humanidad por medio de muchas mentiras, ha creado religiones y doctrinas que hoy en día están dominando el mundo, ciertamente es muy fácil hacer que el hombre crea en lo que le parece más fácil, que no genere un esfuerzo extra. Para pertenecer a un tipo de fe, ya sea la religión tradicional o algunas de las miles que hay. Mateo. 7, 13. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Algunas religiones hablan de Jesús y predican de él. Pero con falsas doctrinas, otros quitan a Jesús de en medio, como lo son las religiones anticristianas. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ciertamente, el hacer esto ya es un gran avance para el diablo, si el hombre no confiesa que Jesús es el Señor no será salvo. Romanos 10, 9, 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si analizamos nuestro entorno, veremos que en nuestros tiempos es más fácil dudar del amor de Dios, por causa de la apostasía que está escrito. 1. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2. Tesalonicenses 2, 3. ¿Qué significa negar su fe o dudar de Dios? La Iglesia Universal cree en Jesús, y confiesa que Cristo es el Salvador, pero pone antes de esa verdad muchas cosas primero que a Jesús, como a un hombre como el puente, entre Dios y el hombre cuando la palabra de Dios dice, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. 1. Timoteo 2, 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 6. El cual se dio asimismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Los ídolos y la adoración a ellos, esto no es agradable antes los ojos de Dios, pues es extraño que confesando a un Dios vivo y verdadero, que es todo poder y omnipotencia, tengamos que usar imágenes para adorarle y comunicarnos con él. Romanos 1. 21. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. 25. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis en fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. 25. Deuteronomio 12, 1, 3. Pero esta religión cambió, uno de los diez mandamientos, y lo quitó de su doctrina, la palabra nos enseña que toda gloria es sólo para Dios. Los diez mandamientos católicos. 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 3. Santificarás el día del Señor. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No levantarás falsos testimonios ni mentirás. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. Según el conocimiento y la verdad de Dios, tenemos que saber que hay una maldición muy fuerte para los que son capaces de cambiar una sola letra de este libro sagrado que es la Biblia, que esta religión según sus escritos dice que ellos pueden modificar la Biblia y se atribuye en esta autoridad como si fueran Dios. Estos son las declaraciones de esta religión. Dice la Iglesia Católica Romana. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, LG 23. El Pontífice Romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Catecismo número 882 El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra. Catecismo número 936. El arte de servir. Suscríbete y comparte la palabra de Dios.